Fuera de toda la polémica entre Nicky Nicole y el estado de su relación, muchas personas en internet decidieron recordar lo mejor de ella, y como es que con humildad ha logrado ganarse un público masivo internacional. Por eso aquí va un compilado hecho por sus propios fans de mejores momentos de Nicky Nicole. ¡Un aplauso para Daniel, gente! ¡La rompiste, Daniel! ¡Sos un genio, amigo! ¡Mira, Mati! ¡Eso no se ve bien! ¡Meto, te desplegarías! ¡Te amiste! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Cantale, Mati, cantale! ¿Cómo te dice esa canción? ¿Cómo te dice? ¡Vamos, papá! Oye, quería saber si podía entregarte este pendrive con música de una cantante chilena. Obvio. Se llama Vania Joplin. Ok, ¿y está acá con nosotros? No. No. Pero le vamos a enviar este video. Bueno, lo vamos a escuchar, entonces. ¡Muchas gracias! Es una cantante chilena. Está recién empezando. ¿Este año empezó o hace cuándo ya? No, lleva tiempo ya haciendo música. Es cantante y compositora y toca Ukelele también. Hermoso. ¿Qué estilo hace? Ahora está en el estilo urbano. Hermoso. Bueno, lo vamos a escuchar, Mati. Sí, sí. Vamos a escuchar. Muchas gracias, un placer. ¿Está bien? 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 No. No. ¿Está bien? ¿Está bien haciendo anything? Sí. Gracias por ver el video.